Hola, hola, ya están acá, qué gusto que están acá conmigo, que hace mucho que no me metía y los extrañaba y quería estar con ustedes y necesitaba estar acá. Tenemos que platicar de muchas cosas. Quiero ver quién se metió primero, como siempre. ¿Alex Heredia? Alex Heredia se metió primero. ¿Me escuchan bien? Primero díganme si me escuchan bien, porque no traigo mi chicharo, no traigo mis audífonos. Quédate aquí, mi amor, aquí con la mamá. Si se me escucha, díganme por favorcito si me escuchan bien. Rudy Méndez, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Cuéntenme, ¿con qué? ¿Qué pasa? ¿De qué está pasando? Que yo no sé. Ahorita vamos a platicar. ¿Sí se escucha bien? Muy bien, ok, dice Besoriano. ¿Quién anda por acá? Alex Heredia, saluditos. Alex Heredia, tú fuiste la primerita aquí. Lini Vicky, saludos. Mónica Villa, saludos. Rambat. Denise Lamaz, mi moderadora bella, acá anda también. Rudy Méndez, si se oye bien, dice Kevin. Ana, ok. Qué bueno que están aquí conmigo. Como ustedes saben, los que me siguen saben que no me he metido en un mes y medio. En ratos, tengo que contarles que en ratos me me llegan cosas muy tristes, muy feas. Entonces estoy mal, en ratos estoy mal, en ratos estoy bien, en ratos platico, les contesto sus mensajes, en ratos no. Me pegó durísimo la pérdida de mi niño, de mi bebé, de mi hermoso tico. Entonces quiero mostrarles algo. Lloré mucho, pero lo necesitaba, lo quería hacer. Me hice un tatuaje. A ver si lo pueden ver acá. Ay, ahí está. No sé si lo puedan ver ahí. Ahí está, en memoria de mi niño, que tanto extraño, que tanto amo. Pero sí me lo estaban haciendo y yo estaba muy triste, yo estaba mal, pero lo necesitaba. Como le dije a todos, a la mayoría, no lo tengo nada más tatuado en mi mente y en mi corazón. Ahora lo tengo tatuado en mi piel. Extraño mucho a mi niño. Entonces solamente las personas que amamos tanto, tanto, tanto a esas criaturitas me pueden entender el sentimiento, todo por lo que uno pasa. Uno llega a estar en depresión, uno llega a ponerse muy mal. Entonces sí he estado muy mal, por eso me tomé este tiempo. Sí he salido, he estado en reuniones, pero es muy difícil. Es muy difícil, pero los extrañaba y necesitamos platicar de muchas cosas, de todo lo que está pasando en la casa de los famosos, que me han preguntado mucho. Yo también quiero, no sé si ande Osiris por acá, quiero mandarle un abrazo grandisísimo a Osiris, que un pitbull le... es tan horrible, no voy a dar detalles porque es muy feo. Él adoraba, adora a su gatita embarazada y un pitbull se la arrebató, se la llevó y él está sufriendo mucho. Le mando un abrazo grandísimo, Osiris. Te quiero mucho, mi hijo, y es todo lo que te voy a decir. También quiero saludar a Elvia, Elvia Lunares, que me la encontré y me conoció y le dije que le iba a saludar. Y la otra persona, no me recuerdo mucho, se llama Carla, pero no me recuerdo del apellido. Lo siento mucho, pero aquí estoy saludándolos. Y como les digo, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí conmigo, por sus mensajes, por todas las palabras bellas que me dicen, de que me extrañan, de que sí como sigo, de que estén pendientes de mí. Muchas, muchas personas me han llamado, me han mandado textos por Messenger, por donde quiera, por TikTok, por donde quiera. Entonces, ya he necesitado estar acá. También me sirve como de terapia estar con ustedes, que nos platiquemos, estarlos escuchando. No escuchando, que me estén escuchando y yo leyendo sus comentarios. Entonces, como les digo, sí, aquí estoy y no sé cuánto tiempo me tarde en recuperarme. Pero ahorita estoy tranquila, como les digo, días buenos, días malos, pero acá estoy con ustedes. Los quiero mucho, los extraño y no es un decir nada más que los quiero mucho o que los extraño, lo siento en mi corazón y necesito estar acá con ustedes. Vamos a, voy a leerlos un poquito y vamos a seguir platicando. Madre Loli, ver otra de mis moderadoras, andan estrenando su vestido, dice. Patricia Vital, tía Pita, mi toy puros. Ay, mija. También, también partió tu, tu, tu criaturita, tu bebé. Un abrazo, mija, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy, muy fuerte para ti. Es un dolor que nunca se va a ir. El tiempo a lo mejor puede minorar un poquito eso, pero es muy difícil pasar por los lugares. A mí me afecta muchísimo pasar por el hospital donde me lo estaban resucitando y donde quedó mi niño. Me es muy difícil no llorar. Me es muy difícil llevar a mi niña al parque y no pensar en mi niño tanto que le gustaba jugar con la pelota. Es muy difícil. No sé qué más decirles. Mija, te mando un abrazo muy fuerte. Muy, muy fuerte. Marco Antonio, saludos, mijo, saludos. Sí, Denise, eso le pasó. No sé si Andy o Siris. Le dije que lo iba a saludar acá y mandarle un abrazo muy fuerte. Muy triste. Lupe Morales, saludos, tía. Qué bueno que poco a poco ya está en vivo. Sí, mija, como te digo, lo tengo en mi mente de que sí es una terapia estar platicando con ustedes. Hay veces que me es muy difícil salir y dar la cara. No me gusta ponerle un trapo ahí oscuro. No me gusta estar nada más con mi avatar. Me gusta que me estén mirando, platicar con ustedes y todo eso, pero no voy a salir con la cara lavada o toda triste o toda deprimida. Eso no, no lo voy a hacer. No me gusta. Entonces, solamente cuando yo ya esté como muy cansada y no quiera ni arreglarme poquitito ni ponerme lipstick o yo qué sé, ¿no? O gloss o algo en los labios. Solamente así. Pero no me gusta. Me gusta salir con ustedes un poquitito arregladita y con una cara más, puedo decir, tranquila, no feliz, pero tranquila. Pero sí, quiero platicar con ustedes. Quiero que platiquemos de todo, todo lo que está pasando, de muchas, muchas cosas que me han mandado, muchos, muchos comentarios. Tía, ¿qué piensa de esto, pita? ¿Qué piensas de esto? Otro, esto y aquello, aquello. Y yo, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Solamente cuando ando con mis gatitos, que se me meten sus pelitos, mi pecho no es bodega. Entonces, yo digo lo que es. Entonces, vamos a platicar de todo eso. Coco Núñez, preciosa, otra moderadora hermosa. Saluditos, tía Pita, gustó verla. Un abrazo muy fuerte también para ti, mija. También para ti. Gloria Fonseja, saludotes hasta Puerto Rico, mija. Un abrazo para ti también. Saludos hasta San Antonio, Texas. ¿Qué me cuentan? Díganme, escríbanme. Vamos a platicar. Este va a ser un, un en vivo ameno, platicando de todo, de todo, porque en un mes y medio han pasado muchísimas cosas. Demandas, chismes, canciones, la casa de los famosos. Muchas cosas han pasado. Entonces, platiquemos de todo lo que ustedes quieran, de todo, todo lo que ustedes quieran. Janet Scribner. Hola, saludos, tía Pita. Ya tenía mucho que no me llegaba su notificación. Espero se encuentre bien. Mija, a todo mundo le digo, revisen la campanita y póngale todos o all o como se le hace. Pienso que dice todo, ¿no? Todo. All en inglés para que les llegue la notificación, aunque a veces a muchas personas que yo estoy suscrita, la mayoría del tiempo, YouTube no me avisa y estoy suscrita con todas las notificaciones. Entonces, no sé qué pecs. Ahorita tengo mucho frío, no quise prender el calentón. Está lloviendo aquí en Riverside. Está lloviendo. Entonces, tengo frío, por eso me ven toda abrigada, hasta con mi gorrito. Entonces, estuve un poco molesta de este oído. Dos días así, que ahí estoy poniéndome gotas. Entonces, por eso me estoy cubierta. Ahora sí no me puse aretes. Me encanta ponerme aretes, pero ahora sí no, porque me anda molestando este oído izquierdo. Alejandro dice que sí se escucha. ¡Ana Camacho! ¿Qué onda? Otra de mis moderadoras. Ana Camacho. Pedro, mi hijo hermoso, precioso. ¿Cómo estás, mi hijo? Alejandra Gómez, ya me extrañabas, mija. Sí, voy a tratar, como les digo, de estar más, sí lo trato y les digo, voy a estar más, más seguido con ustedes. Pero como les digo, compréndanme un poquitito. Es muy difícil a veces. No me siento con los ánimos. Ando, sí, deprimida, puedo decirle. Ando, ando triste. Ando triste. Y sí me sirve mucho, como ayer que salí a una reunión con unas amigas. Me sirve, me distrae, me la paso muy, muy bien un rato. Pero ya cuando estoy sola o vengo manejando yo sola, ahí vengo llore, llore. O sea, es muy difícil. Sí me pegó demasiado, demasiado que mi bebé se me haya ido. Y así tan de repente. Entonces, eso es todo. Pero platiquemos. A ver, ¿qué más, qué más? Voy a saludar un poquito más y vamos a platicar de muchas cosas. De Soriano Rambach. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A ver, a ver, me voy a, me voy a ir hasta abajo porque... Rosa, la señora de Moreno. Denise Lamas dice saludos. Está saludando a Denise, pero yo pienso que ya entraste desde arriba. Pita, se te extraña. Un gusto mirarte mejor. Rosa, qué gusto, qué gusto. ¿Cómo estás? No nos hemos visto. No anda, Tere. Yo extraño a Tere. Tere Rizo hace como mil años que no la miro. Nos miramos ayer, pero no sé dónde anda. ¿Quién más anda por acá? Lourdes Guzmán, Giovanna Rocío. Hasta Colombia, saludotes, mija. ¡Astrid! ¡Astrid! Saludotes también para ti. Beatriz Noren. ¿Qué me cuentan? ¿Me voy a ir hasta abajo? Mesmamente, no me vayas a hacer reír. Mesmamente, ¿qué está? A ver. Ay, Dios mío de mi vida, me da hasta miedo con mesmamente. Santo Dios. ¿Quién es esta cara? No la conozco. Mesmamente, ¿quién es? Ay, Dios mío, no voy a, no voy a meterme a fondo porque no sé. Ayúdenme, díganme qué cara puso mesmamente ahora. Ay, Dios mío de mi vida. Tú también, ay, Rosa, es que es el clima, mira. Hace tres, cuatro días, un calorón horrible. Ahora la lluvia, ayer la lluvia, mucho frío. El clima está, está canijo. Háganle caso a Coco Núñez. Dice que me dejen likes. Astrid, a mí también se me fue mi hermana perruna el 30 de marzo. La tropa. ¡Ah! ¡Ah! Ay, Dios del cielo. Mi hija, lo siento mucho. ¡Ah! Así cuando a mí me dicen que perdía a mi niño o perdía a mi niña o a mi perrijo, a mi gatijo, le digo, no me den, por favor, no me den detalles, que yo sufro mucho. No me den detalles. ¡Yamilet! ¡Qué onda, Yamilet! Conocí a Yamilet ayer y me cayó muy bien esta niña. Le mandó un besote, mi hija, te mando un besote grandotote. Me encantó conocerte. Mira, les digo, siempre se los he dicho, ¿por qué se cambian los nombres? Es tan fácil, Yamilet, que te pongas ahí, Yamilet, mija. ¡Qué pex! ¿Por qué Jimena? Muy bonito el nombre, Jimena. Muy bonito. Denise, yo te la saludo, pero no se ha metido. No sé, todo el día, como nos desvelamos, bueno, una desveladilla. Anoche estaba lloviendo mucho y nosotras en la calle. ¿Sí? Entonces, a lo mejor anda un poco cansada o está dormida. No sé, no sé qué onda. Sandra Quintero, tía, qué gusto verla. Le mando besos y a su pareja también. Le mando saluditos desde Mexicali. ¡Saludotes hasta Mexicali! Quiero ir a Mexicali. Yo no he ido, quiero ir. Se supone que íbamos a ir porque mi esposa quiere un tatuaje de mi niño, un retrato de él, en el cuello. Imagínense. Yo lo quería aquí, en mi mano. Yo lo quería aquí, en todo esto. Y me dijo el muchacho, me dice, él ya me ha hecho otros tatuajes, me dice, te va a doler mucho. Duele mucho acá. Le digo, tuve tres hijos biológicos, los parí, sin anestesia, por la vagina, tengo casi treinta tatuajes. Le digo, no me va a doler. Me dice, mira, yo te aconsejo que te lo pongas aquí, acá y acá. Entonces, aquí me lo puse. Pero aquí lo traigo, como les digo, en mi corazón lo traigo a mi niño. ¡Madre Oliver! ¡Gracias, mija! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Tía, la queremos. Dice, qué linda. Gracias tú siempre al pie del cañón, ¿verdad, mija? Muchas gracias. También Lourdes dice que pongan like, ustedes hagan caso. ¿Qué me cuentan de la Casa de los Famosos? ¿Qué piensan de lo que está pasando con Lupe? Ustedes díganme y yo les voy a decir lo que yo siento. Si la están viendo la Casa de los Famosos, si todavía creen que no es fraude, si no es pura mafia, si no es pura mentira, si no está armado, platiquemos, platiquemos de eso. Hay que chismear de la Casa de los Famosos. Andrés Hernández, tía Pita, qué gusto verla de nuevo. Saludos. ¡Gracias, mijo! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Luz Clarita! Otra de mis moderadoras hermosas, Luz Clarita. Hola, mija, ¿cómo estás? Pati Blogs, ama de casa recetas de comida. Hola, tía, soy Patricia Valadez. ¡Qué precioso apellido! Me encanta ese apellido como el de mi amigo hermoso que tanto quiero, David. Rosa Delgado, es un placer verla de nuevo, tía Pita. ¡Qué linda! Muchas gracias a todos los que están acá. ¡Muchísimas gracias! Rosa Arbaiza, bendiciones también para ti, mija. Saludos hasta Colorado, Socorro Luján. Ok, me voy para arriba un ratito. Zulma Menchaca, porque me gusta saludarlos. Tengo muchos comentarios. Francisca Rivera. ¿Quién más? Zulma Menchaca, saludos, Tepita. Ok, ya lo leí. Mesmamente Dosales, Dios del Cielo. Dosales. Dosales por Rosales. Santa Madre de Dios, Virgen de Guadalupe. Mesmamente eres tremendo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, no me quiero reír! ¡No! ¿Sabes que con ella no me da risa? Me da risa con la yegua. Con esa sí me da mucha risa y no, pero no lo hagas, por favor, no la pongas. Aunque sí me encantaría reírme un ratito, pero no podría seguir hablando. ¡Ay, mesmamente! Vero Morales, Tía Pita, eres un amor de persona, eres luz. ¡Gracias, mija! No, mija, veme enojada, enojada, olvídate. Janine Jarkin, te ves radiante, muy pre... ¡Ay, mija, qué te tomas! ¿Qué te tomas? Lo sigo leyendo, lo sigo leyendo. Platiquemos. Cuéntenme quién ve la Casa de los Famosos. A ver, voy con Beatriz Noren. Para mí, la Casa de los Famosos es puro show, claro que es armado. Ok, ok. ¿Quién más piensa como Beatriz? ¿Con las dos manos? Con las dos manos. Misty en Family. Hola, yo pienso que Lopillo tiene toda la razón. Yo no. Si quisieran escuchar mi punto de vista y mi opinión, díganmelo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no. Principalmente, pues, porque lo conozco. Porque sé cómo es. Y no me está gustando todo lo que está pasando. Claro que no. Claro que no. Aparte, que hay muchos shows. Todo está armado. Ya saben quién va a ganar. Les dicen lo que digan. Los preparan. Aunque no sean actores y actrices, los vuelven actores y actrices allá adentro. Pero, entonces, las personas que lo sigan viendo yo cuando puedo o cuando tengo ganas, lo miro. Se me quitaron todas las ganas desde que salió Tali hablando tantas cosas. Pero sí, yo ya tenía idea de que todo estaba armado. No me gustan los niños caprichosos que hacen berrinches. Mucho menos los hombres. Entonces, no. Romy, me encanta. Romy está guapísimo. Está chulo, mamadote, lindo. Me encanta para Adriana. Me encantan ellos como pareja. Me fascinaría verlos como pareja. Como tipo Marison y Pepe. Me encantaría verlos a ellos dos. Me encantaría. Entonces, si quieren que hablemos, como les digo, yo no tengo pelos en la lengua. Yo hablo de todo. Pero, para gusto los colores, Misty, todos pensamos diferente y es lo bueno. Si no, ¿cómo estaría este mundo? Pedro SR, mi hijo hermoso. Mami hermosa, ¿qué opina del video que le mandé de la...? Pedro, otro de mis moderadores hermosos, me mandó un video que yo no había visto del panteón donde está el jardín de Jenny. Yo no puedo entender, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Ok. Quieren escuchar mi boca, ¿ves? ¿Ves, Pedro? Ok, yo no puedo entender por qué agarrarse, y ahí se lo escribí yo a Pedro. Él no me dejará mentir lo que le dije. ¿Por qué agarrar un lugar, se le llama camposanto, ¿por qué se le llamará así? Es un lugar de paz, de tranquilidad, de estar a gusto con tus seres queridos. Si quieres, platica con ellos. Si quieres, le llevas una cerveza, un chá de tequila, un vaso de agua, una botellita de lo que tú quieras, un dulce, algo de lo que a ellos les gustaba. Permiso, permiso. Pero, ¿por qué ir al panteón a tirar veneno, a tirar caca, a hablar tan feo, a decirle a una persona, ojalá te quede sin dedos? No. O sea, ¿cómo? Y mucho más que la persona es cristiana, que sigue diciendo cosas feas. No, no me pareció para nada. No sé si ustedes lo vieron. Está por donde quiera en TikTok, donde quiera, a lo mejor en Instagram, no sé. Muy feo. No me pareció. No me gustó. Dejen a los niños de Jenny. Miren, yo, a mí me mandaron, me etiquetaron el video de los hijos de Jenny en donde pasó el accidente. Yo le describí a la muchacha mis respetos para cada uno de ellos. O sea, tienen ovarios, tienen tanates, lo que ustedes quieran. O necesitaban ellos hacer eso. Se respeta. Yo no podría nunca, nunca ir al lugar donde pasó esa cosa tan horrible. Yo no podría. Me dolería el alma, no nada más mi corazón. Pero se respeta. Se respeta. Si ellos quisieron hacerlo, sus razones tendrían. Ahora, eso de que esté hablando la señora, la mamá de, la abuela de ellos, no sé qué comentario hizo. Fuera de lugar. Como les digo, en el panteón, como que no. No, no. ¿Por qué no hablarlo a puerta cerrada en su casa? O cuando esté en las maquinitas, ahí hablando de eso, con su amiga, o con su hermana, o lo que sea. No, no me pareció. No me pareció. Que los deje ser. Y esta señora, con 76 años, y todavía diciendo cosas feas, como ojalá se quede sin dedos, la mujer esa. No, no, no. Ahí está, Pedro. Ya te contesté, ya les dije. Ya les dije. Verónica Mendiola, si me extrañabas, mija, saluditos. Madel Oliver, Lupillo de verdad se portó muy poco hombre y es muy rencoroso. Sí. Es muy rencoroso, muy caprichoso. Si ella no quería nada con él, él se aferró. ¿Saben lo que pasa? Muchos hombres se aferran, se obsesionan. Hacen berrinche. Entonces, y más si estás acostumbrado a tener a quien tú quieras, porque, bueno, aquí te va un regalito caro o te voy a llevar a un restaurante caro a comer. No, 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 no. No me gustó. Para nada. Se pasó, se salió. Arianna, no, sería la pareja dispareja. Hasta él mismo lo dijo una vez. Ay, no, ella me agarraría de bastón. Se lo dijo a Clovis. Entonces, se me hizo muy feo que nominara a Clovis, tanto que se llevaban así. Pero, como les digo, todo puede estar armado. Esto y esto tienen que decir. Ustedes saben muy bien que las cámaras no están prendidas 24-7. Las censuran, las apagan. Entonces, se dieron cuenta que se encontró el chícharo de Geraldine. Dijeron de una carta que le dieron escondidas a Diana. O sea, hay mucha tranza. Yo ya no creo en ellos. Yo ya no creo para nada. Hay mucha tranza. Ellos ya saben quién va a ganar. Entonces, como les digo, como hace rato, lo estaban mirando hace rato. Ah, por favor, Melaza, Pablo, esto. O sea, no se iban a pelear, Lupe y Rome. O sea, estaban hablando, pero Lupe, como siempre, te reto esto y aquello y aquello y el otro. Pero ya está armado. Como les digo, los hacen actores o actrices ahí. Y la gente se emociona o se enoja o van y les tiran mensajes y esto y aquello. Y al rato van a andar como los mejores amigos cuando salgan de ahí. Todo está, bueno, no sé si me crean, pero todo está armado. Todo está bien armado. Eso pienso yo. ¿Estás a gusto, mamá? Aquí tengo a mi niña hermosa. Está a gusto. A ver, los quiero leer porque se me desaparecieron sus mensajes. Emilia Dubón, tú siempre hablas la verdad. Trato, mija, trato. Me gusta, me gusta. ¿Para qué ser hipócrita, mija, y tener los ojos para arriba y decir aleluya o mi señor, mi señor, mi señor, y acá, ojalá te cortes tus dedos, te quedes sin dedos, ojalá te mueras, ojalá esto y lo... ¿Para qué? mija. No, 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 Hay que ser directa, hay que ser honesta, hay que ser cero hipócrita, mija. Así. Rudy Méndez, a ver, mijo, ¿qué me dices? A mí me encanta porque siempre me sales con unas preguntas. A ver, voy a leer el tuyo. ¿Le gustaría ver a Lupe con Rodrigo Rome? ¿De qué manera? ¡Ay, Rudy, ¿de qué manera? Lo estoy agarrando en doble sentido. ¿Cómo? ¿Le gustaría ver a Lupe con Rodrigo Rome? ¿Eh? dime por qué estoy perdida. Dime, Liz G, ¿qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone, tía? Ay, mija. Osiris, estaba hablando de ti, Osiris hermoso. Al principio de mi en vivo tienes que verlo. Yo estaba hablando de ti, te mandé un abrazote. Osiris es el que perdió a su gatita embarazada. Mijo, besos, besos, te quiero mucho. Ya te lo dije en privado, pero te mando un abrazo muy fuerte. Te quiero mucho, mijo. Como pareja, Rudy. Ay, mijo, no, no, Rome está muy chulo. Rome está guapísimo. O sea, no porque una persona tenga, en este caso yo, preferencias sexuales diferentes. Yo sé, yo sé reconocer, yo sé decir si están guapos o feos. Rome está guapísimo. Me encanta su forma de hablar, su forma de pararse, la presencia que tiene. Que Lupe no tiene presencia, es la verdad. ¿Por qué mentir? O sea, se puede vestir Lupe con, con sacos o con, con, o sea, sí, pero no tiene la presencia, la altura, la altura tiene mucho que ver, aunque hay pequeñitos que les llaman muchas personas enanitos y tienen presencia, pero en este caso Rome tiene esa presencia, tiene mucha presencia, tiene, ay, es que está muy guapo, es que está muy guapo y como les digo, me gusta, pero para Ariadna, me encantan, me encantan como pareja, me gusta mucho como pareja. No, pero ya ellos dos no, mijo, a Lupe no le gustan los hombres. No, 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 Lupe siempre ha estado con mujeres. Bueno, había, hay rumores de estupideces, pero no, 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 yo nunca vi, si yo nunca vi, yo no voy a decir nada, no, no, no. Lourdes Guzmán, tía pita a la chancletera, imita muy bien a la Ojitos Pa' Arriba, o sea, es la falsa cristiana 2. Mija, la sigo, me encanta, hay veces que me meto a sus en vivos, me encanta, me encanta. Ahorita estoy invitando a la que canta, ay no, pero quién le dijo que canta, otra, Dios del cielo. La esposa de este muchacho de la tracalosa, ¿cómo se llama? Sáquenme el nombre de él, ¿cómo se llama? Él sí canta muy bonito. Ella se llama, ¿cómo se llama? Ella se me fue, Kimberly. una canción y que no sé qué tanto de jajajajajaja, pero ¿quién le dijo a esta muchacha? No, no, su marido que canta tan bonito le hubiera dicho, no, mija, no la haces. Me acordé de otra parejita por ahí, de un tal corral, y es, no, 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 o sea, para puras vergüenzas, no, no, no. La gente alrededor o los familiares deberían decirlo, no, mija, no la haces, no agarra clases primero y luego grabas. No, no, muy feo, muy feo. Edwin Luna, Astrid, tú sí sabes, Edwin Luna, o sea, él canta muy bonito, ¿por qué no le dijo a ella? No, mija, ahorita todavía no agarra clases de canto. sí, imitó a ella, la imitó, ay, no, 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 mija, está fea la canción, no hay voz, y eso que está arreglada con estudio la voz, pero no, nada que ver, lo que es tener juventud, o belleza, o palancas, no, nada que ver, muy feo, muy feo, muy feo, sí, Susana Ruiz Kimberly se llama. Liz G, hola, tía Pita, ¿qué opina del señor Tratrá con su cantante? ¿Cantante? Bueno, entre paréntesis, ok, según el famosa que se la compara con Jenny, o sea, no, por Dios, yo miré eso, no, no, miren, me etiquetaron un video, muchachos y muchachas, casi me pega un ataque, se los puedo prometer, casi me pega un ataque, donde dice una de sus familiares, ¿cómo se me afigura Jenny? Jenny, se parece tanto a Jenny, o sea, o en el cuerpo, como canta, o en lo guapa de la cara, o en qué, en nada, nada que ver, o sea, no tiene voz, no tiene presencia, me han mandado tantos videos, no quiero ver a esta señora, la verdad, no quiero, ya le dije lo que tenía que decirle, y ya no le voy a dar más foco, no le voy a dar más tiempo, no, 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 que desgaste, no, 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 pero, ¿de qué canta? No, o sea, ¿cómo pues? ¿de dónde no? Con F de fundillo, Lourdes Guzmán, tú lo dijiste, cantan feo con F de fundillo y con mayúsculas, mija, tú sí sabes, Alex Heredia, tía, de las tres hijas de Jenny, ¿a quién usted le haya más parecido a Jenny? ¿de qué? Todas tienen algo, pero Yenica se me afigura muchísimo, no sé, hay veces que Yenica sale con su pelo así güerito, así como lo traigo ahorita yo, y ahora que está más delgada, y ahora que está más delgada, se me afigura tanto ciertos gestos, Jackie también tiene mucho de ella, pero más de la abuela, todas tienen algo, pero Jackie un poquito más que chiquis, y Yenica, yo pienso que más, yo pienso que más, ¿ustedes qué piensan? Saludos, Mónica Valenzuela, hello, McKenna Thompson, no conozco a McKenna Thompson, nunca te he visto por acá, a ver, Mr. Everstrak, Jesus loves you all, ¿qué son? ¿son spams o qué son estas personas que están escribiendo en inglés? No las conozco, la verdad, pero bienvenidos, no los conozco, welcome, but I don't know you guys, no, los nombres, no, 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 gracias, muchas gracias a mis moderadores hermosos, dice Enriqueta Ocampo, que está ciego, el tratra, y muy sordo, ay, me han llegado, James Smith, por favor a mis moderadores, pueden quitar todos los que están poniendo cosas raras en inglés, son puros spams, que se meten, no sé por qué, no lo sé, si ustedes los quieren, gracias, muy amables, no, no puedo entenderlo, y más siendo o productor, o que ha tenido mucho, mucha experiencia con artistas, o grabándolos, no me explico, no sé lo que esté pasando con esta mujer, la verdad, no me explico, y más que haya personas que todavía le sigan el, que cantan muy bonito, o que es la señora de, o que no es la amante, yo tengo entendido esto, miren, miren muchachos y muchachas, si tú no estás divorciada o divorciado, y ya andas de piruja o de pirujo, con alguien, pienso, se les llama amantes, no, a los, a las que tienen, no se les puede llamar la señora de, o la gran señora, hay una persona ahí que dice, mi prima es la gran señora, y la señora de, y luego nombre el apellido, y, y se parece mucho de Jenny, me recuerda, dije yo, Dios mío, mijita, estás mal, ciega, sorda, mejor quédate muda también, como la canción de Shakira, no, 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 tan, tan, a vez lo burde, se llaman amantes, pero a mí me peleó, dice que no, que no es su amante, que no es su amante nada, que es la señora de, entonces para hacerles entender a esas personas, André, André, saludos hasta Nueva York, ¿cómo estás? Hola Cristina Barbosa, voy para arriba un ratito, Susana Ruiz, voy con el tuyo, mija, fuera Lupe, ahora sí que me hizo enojar ese enano, ay tía, estoy enojada por lo que está haciendo, se me hace muy desleal, se me hizo muy feo, o sea, miren, me pongo de los dos lados, que si hubieran hablado de cierta manera entre los dos hombres, y según eso sí, porque yo les digo, yo no lo miro a diario, sabes que a mí me gusta ella, no, pues que a mí también, bueno, pues a ver a quién le hace caso, hasta ahí, sin haberse peleado entre los dos, de esa manera yo pienso, pero ya para ponerse con caprichitos, o haber hablado feo de ellos, o nominarlos, o no sé, la verdad como que, todo el mundo dice que ya está armado, muchas, muchas, muchas personas con las que yo he hablado, de las que a mi alrededor, pues, cuando digo todo el mundo a las de mi alrededor, con las que platico, y que ya saben que él va a ganar, entonces haga lo que haga, pelee lo que pelee, maltrate a quien maltrate, porque a mí no me pareció lo que hizo a Romeo hace rato, lo tuvieron que escrinear, no sé si lo vieron en el posesionamiento, le hizo así, para una persona que hace esto y entiendes, vas y tengas a tu madre, o sea, se lo hizo como tres veces, pum, pum, o sea, que él se acuerde, cuando el otro hombre, narcisista, misógeno, le echó de la madre, o sea, no, no, no hay necesidad, yo pienso que no hay necesidad de tanto, no hay necesidad, era para que entre ellos hubieran hablado, si hubieran, si fuera verdadero el show, si fuera verdadero, pero yo ya no creo, yo ya no creo en ese show, ni modo, no creo en ese show, Drew Reynoso, hola, Rosemary Carrillo, ¿cómo estás, mija? Saludos, Pita y Alex, saludos y bendiciones para las dos, muchas gracias, igualmente, llegué tarde, pero aquí estoy, lo veré en repetido, abrazo, mija, tú muy bien, tú míralo en repetición, lo sigo leyendo, estoy arriba, May García, hacía mucho que no te miraba, mija, ¿cómo estás? Tía, buenas noches, ya tenía rato que no la miraba, sí, mija, Rosa, ¿qué me dices, Rosa? ¿Quién me mandó saludar, Rosa? Las te manda, ¿las te? Rosa, las te manda saludar, dice que te mirabas bien con tu cabello rojo, ya hice un cambio, es bueno los cambios, ya tenía cuatro meses, ya es bueno los cambios, hay que cambiar y no estar todo el tiempo ahí con su pelo rojo uno, Rosa, ¿quién me mandó saludar, Rosa Polme? Tengo la duda, las, las te manda saludar, las, las, Rosa, si andas por acá, por favor, dime, hermano, hermano hermoso, precioso, aquí anda mi hermano chulo, hermoso, que tanto amo, Manuel Saavedra, a Lupe le encanta la bronca, quiere tapar el sol con un dedo, saludos, mi hermano, ¿tú pasaste? ¿Quién más y tú? O sea, ¿tú lo pasaste? mi hermano tiene unos textos que para qué les cuento, o sea, feos de Lupe, feos, 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 los, los, Cass, ¿quién es Cass? Cass, discúlpame, pero ahorita se me bloqueó, Rosa Cass, refrescame la memoria, mija, por favor, ah, sí, Lupe tuvo problemas con mi hermano, tuvo problemas conmigo, y mi hermano tiene unos textos horribles, de caprichitos, de, de cosas así muy feas, de diciéndole a mi hermano, hermano, ¿puedo decir lo que te dijo en los textos? Para que se den más o menos una idea de lo que es Lupe, lo que te dijo Lupe, tú dime hermano, si me das permiso luz verde, lo digo, ay, aquí están saludando a mi hermano, oh, no me acordaba de su nombre, Rosa, besote, esa la hermosa, cómo va la pancita, salúdame, la dile que le mando un abrazote, cómo va, qué onda, no, no baby shower todavía, ya se sabe que va a parir, yo digo, qué dije que era Rosa niña, tengo que verle la pancita otra vez, creo dije que era niña, ahí está en el en vivo, en un en vivo que hice, salúdame la Rosa, tía, alguna vez habló Jenny de los problemas con él y ella, Alex, siempre entre hermanos hay problemas, no fueron el último año, siempre había problemillas, sí, sí, hubo muchos problemillas, sí hablábamos, sí, Rosemary, pita, te queda muy lindo el color de pelo y así lacio bello, es una lata laciarlo y todo eso, pero lo quería dos colores, no lo quería así de un solo color, alguien sabe, no ha visto a Tere Rizzo por acá, ¿dónde andará? no la miro por ningún lado, niño Rosa, va a ser niño, sí, claro que sí Rosa, muchas gracias, ay felicidades, ¿cuándo, ¿cuándo va a parir? yo quiero saber, salúdamela, dile que le mando un abrazote y que se tape las tetas, que no enseña las tetas, que digo yo, se me fue mi hermano, anda acá, saludotes hasta San José, Adilene, Reynoso, ¿dónde queda tu lare? Naya Mec, Santa Cruz, saludos, mija, mijo, mije, Naya, mija, ¿dónde queda tu lare? ¿será el 4 de mayo y el bebé va a nacer a las 37 semanas? porque le dio de, tenemos que hablar de eso Rosa, luego platicamos de eso, ¿ok? claro que sí, claro que sí, si yo puedo con, claro que sí, ahí estoy, voy a tratar, claro que sí, batallo mucho, porque todavía no dejo a mi niña sola, y Alex tiene que, o faltar al trabajo, o yo andar en joda, para no dejarla solita, no nos gusta dejarla solita, les tenemos cámaras y todo acá, pero no, no, no nos gusta dejarla solita, pero nos ponemos de acuerdo Rosa, claro que sí, ok, tu lare está, a una hora después de Bakersfield, y una antes de Fres, aunque, aunque mija, Madela, aunque, no una hora, sí, ahí no hay perritos, hablamos Rosa, claro que sí, está 45 minutos antes de Fresno, oh, para el norte, ok, para yendo para San José, para aquel, qué ignorante, yo no sabía, no lo había oído mentar, dice mi hermano, que saludos a todos mis seguidores, hermano, me diste luz verde, digo o no digo, tú dime, Reales, qué tal, cómo está, yo estoy perfecta, ahorita, tranquila, oh, mi próximo en vivo, hablo de eso, perfecto, ya me dio luz verde mi hermano, lo está diciendo acá, que hable de todo, he sido de los textos, aquí están ustedes, de prueba, mi hermano me está dando luz verde, Reales, muchas gracias por tu like, adiós, ok, Naya Mex, ok, María Torres, muchas bendiciones, cuídate mucho, tú también, bien, mija, cuídate mucho, oh, y por qué se cambian el nombre, mija, porque yo siempre les digo, ok, dice Rudy Mendes, tu lara está en el Valle Central, entre Bakersfield y Fresno, para que vean, yo no sé, tengo que leer un poquito más, viviendo despacio, saludos, desde Puerto, saludotes hasta Puerto Rico, Alejandra, yo te mando otro, gracias por tu abrazo, muchas gracias, mija, Laura, Laura, ¿qué onda? ¿cómo estás? no fuiste a Coachella, anda todo el, todo, iba a decir desmadre, anda todo, todo, estuvo Shakira en Coachella, dicen que estuvo ahí, que hubo un relajo, tía Pita, saludos, aquí viendo tu video, comiendo una ensalada, qué bonita te ve, mija, ¿qué te tomas? Saludos, estoy tranquila, estoy, bien en lo que cabe, bien en lo que cabe, lo sigo leyendo, dice Madel Oliver, tía, ¿podrías saludar a mi pareja, Emanuel Oliver, aquí está escuchando conmigo, en el carro, Emanuel, te saludo, te mando un besote, y un abrazo, ¿ok? y que sigan juntos, por toda la eternidad, y hasta después, de la eternidad, besos y abrazos, a los dos, con todo cariño, oh, ok Margot, voy con tu comentario, mi hija, este me lo pasé, a ver, ¿por qué me lo pasé? Margot Pérez, sí lo hablaron, tía, pero al parecer, a Lupe no soportó, que Ariana, eligiera la amistad de Rome, anda ardido, no todos están de acuerdo, pero yo también pienso igual, saludos, saludos hasta San José Adilene, Jonathan Vega, se le ve muy bonito su pelo, tía, ya se le extrañaba mucho por YouTube, yo siempre creí en ustedes, de los primeros videos, ojalá y caigan las falsas cristianas ya, hay muchos videos, mijo, y muchos se han dado cuenta, de que yo no mentía, Pati Vlogs, nada que ver tía, Jenny era única, y siempre va a ser única, mija, siempre, siempre, dice Margot, que estuvo fuerte en la casa de los famosos ahora, puede ser todo armado, nomás póngase a pensar, puede ser todo armado, la mayoría de los realities, realities, o de los shows real, así como les llaman realities, son armados, les dicen lo que tienen que decir, fíjense que hablando de todo, no sé si ustedes lo notaron, hace unos días, y lo hemos platicado varias personas, estaba Lupe hablando con, creo la melaza, con el dominicano, y Lupe tenía, me acordé mucho de Tali, porque Lupe tenía la cara como, así miren, no sé si ustedes lo vieron o lo notaron, como, así como todo, todo como, no quiero decir la palabra, como perdido, por no decir la palabra con DR, que dijo Tali, que les dan pastillas, y todo eso, que los ponen todos onzos ahí, entonces me saqué de onda, y le devolví, y le devolvía, y sí, Lupe estaba con la cara así como, así, como así, y me acordé, dije, a lo mejor ellos, que saben, les deberían de dar, los botecitos de pastillas, ahí enfrente, que estén cerrados, completamente sellados, como dijo Tali, que les dan cualquier pastilla, qué miedo, yo, será que a mí no me gustan las pastillas, mucho menos permitiría, que alguien, me diera una pastilla así sola, como que no, entonces, sí lo miré, no sé si ustedes lo notaron, pero sí me saqué mucho de onda, dije, ojalá no le estén dando, pastillas que no son, ojalá y no, tú sí lo miraste, mija, lo miraste, ajá, estaba, no era exactamente como oído, era como, como cuando uno está borracho, medio borrachillo, medio drogadillo, medio así, que te tomaste una pastilla muy fuerte, y él estaba así, y lo miraba, y levantaba los ojos, así como con, como sin ganas, como sin fuerza, me di mucho cuenta de eso, dije, ojalá y no le estén dando a él, y él no se dé cuenta, viviendo despacio, estaba viendo I Love Jenny, la vi a usted, ¿en cuál, mija? Yo salí en algunos capítulos, ¿en cuál? Donde estamos bailando, que le fuimos de dar de comer, a ver a las mujeres, o, ¿dónde más salí? ¿Dónde estamos? ¿En una fiesta? ¿En su casa? ¿O tú también lo miraste, Lourdes? Sí, o sea, se miró medio, medio raro. Aleska también a veces anda como mafufa, o sea, no estoy de acuerdo, como les digo, ellos pueden quejarse, o me duele la rodilla, o me duele la espalda, o me duele la cabeza, y les dan cualquier pastilla, para ponerlos todos tontos, como que no. Yo sí le creo, todo lo que dijo Talí, yo le creo, todo, todo, todo le creo. Dice Osiris que me dé like, háganle caso a Osiris, mi hijo, de nuevo, un abrazote, te quiero mucho, besos, te quiero mucho. Oh, Rudy Méndez, Rudy Méndez, mi hijo, miré ese video también, tía Pita, ¿qué opinas sobre la mujer que dice que está poseída por Jenny? Le puse un comentario ahí, mi hijo, santo Dios, dije, no hayan qué decir, Dios del cielo, me dio risa, y que la prima era, que la que estaba ahí era prima de Jenny, dije, ¿a prima? Si yo conozco a todas las primas de Jenny, entonces, ¿qué está poseída? Dije yo, Dios, no, espérenme, espérenme, dije, bueno, la voz, no te pareces a ella, el físico, tampoco, el cuerpo, ah, tampoco, pero que la posesiona el espíritu de Jenny, que Jenny le dice cosas, que ella escucha, que ella dice, hay tanto fraude también en los disque, o videntes, o personas que sienten, o personas que se les mete el espíritu, a mí me hicieron rey, yo le puse, ah, me hicieron reír, reír con ganas, ah, no sé si fue el mismo día, que traía una gorra, y se miraba con los ojos vidriosos, no, no traía gorra, Lupe está, sentado así, y la melaza está parado, y Lupe lo mira con los ojos, fueron, como dos, tres veces, le pusieron la cámara, y se mira con los ojos perdidos, con los, como que andaba, es que no puedo decir adormitado, o drogado, o, no lo sé, pero no me gustó, dije, ojalá y no le estén haciendo eso, como les digo, no, no me gustaría tampoco para nada, no, 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 Naya, muchas gracias por suscribirte, mi hija, tú muy bien, Tamara Pereira, usted cree en los videntes, trató de comunicarse, trató de comunicarse, trató de comunicarse, con un familiar fallecido, Astrid me ha sacado de onda, yo no creo, yo no creo, me han tocado puros, pura gente que, como uno que sale en la televisión, que Jenny se le mete a un hombre, ¿cómo es que se llama? Ramsés, creo, y Jenny se me metió, y que tengo a Jenny, que no sé, hay tantas personas, no les creo, soy muy incrédula en eso, permiso, me han tocado puras personas mentirosas, que no más quieren sacar el dinero, pero Astrid sí me ha sacado de onda, Astrid, esta muchacha que anda ahorita acá, con cosas que me ha dicho, me he quedado yo, wow, es mi seguidora, yo también la sigo ahí en su canal, nos comunicamos por WhatsApp, o por Messenger, yo sí le creo, en veces había dudado, pero ahí me saca de onda, Astrid me saca de onda a mí, en serio, a los trabolaños, ¿por qué tarde, de mi hija, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué te pasó? Samira, buenas noches, voy para arriba un ratito, Rudy Méndez, ahí anduvo Johnny Angel, lo miré, mijo, lo miré, que anduvo ahí, ay, no se había puesto, y luego con el frío, la lluvia, hermano, luego te miro, besotes, luego platicamos, Lourdes, tía Pita, su hermano Manuel, está acá en México, sí, en Hermosillo Sonora, en el Cerro de la Campana, ahí vive mi hermano, en el Cerro de la Campana, ¿qué es lo que te pasó? ¿qué es lo que te pasó? Naya Meigs, porque yo soy criada en Nayarit, por eso lo de Naya Meigs, ok, mija, it makes sense, tiene sentido, tiene sentido, mija, ok, Alejandra, qué linda eres, yo te mando otro, Pati Alonso, Pita Saavedra, me gustan tus en vivos, Pati Alonso, gracias, qué bueno que estás acá, y no te vayas, ok, mija, mira mis videos, míralos, mija, muchachos y muchachas, sí estaba muy frío, ¿verdad, mija? Allá por Coachella, por Indio, por todo aquello, mucho frío, muchachos y muchachas, no lo voy a hacer muy largo, ya tengo casi una hora, a la hora, me voy a despedir de ustedes, ya estuve un reto con ustedes, les prometo no irme tanto tiempo, voy a estar más, mi hermano ya me dio luz verde, voy a hablar de eso, anduve buscando, unas cosas que tengo ahí, pero como yo ahorita no estoy como para andar peleando, no estoy de ese humor, como les digo, estoy en un plan tranquilo, casi no me he metido a las redes, casi no he estado ni siquiera en en vivos de personas, como ahorita que andaba Rosa acá, la señora de Moreno, o por ejemplo, de Denise Lamás, también tiene su, su canal, casi no he estado metida, no he estado metida, no, no he tenido esas ganas, pero, pero voy a estar más, más seguido con, yo quiero estar acá con ustedes, espero estar, no sé, unos tres, cuatro días, para que no se harten mucho de mí, Berta Aurora, voy con el tuyo, tía Pita, me sorprendo, porque todo lo que usted comenta sale cierto, imagínate mi hijo, mi hija, perdón, mi hija, imagínate Berta, por algo me dicen bruja, me dicen diabla, me dicen oveja negra, me dicen muchas cosas feas, Mejía, Mejía, qué onda, cómo estás, hola, hasta que veo otra vez un en vivo, y su esposa, cómo está, mi esposa muy chula, muy linda, ya casi llega, en un ratito llega, o va llegando apenas a Londra, dice Madil Oliver, que ella sí cree en los videntes, la hija de una amiga, mira a los muertos, la niña tiene 11 años, pero si hay gente falsa, fíjate mija, hablando de eso, a mí me ha pasado, una vez estaba en un en vivo, y aquí está en uno de mis en vivos, hace, no sé, creo el año pasado, y, y me retó, le dije, ok, yo también te digo, búscame en Messenger, si tú me dices algo, que nadie sepa de mi niñez, algo de mi niñez, porque un vidente te va a decir de todo, supongo, entonces le digo, si tú, le dije así, si tú me dices algo, olvídate, te creo, porque te creo, y es día que, no, nunca me buscó, nunca me, perdón, sí me buscó en Messenger, pero nunca me dijo nada, nunca me dijo nada, entonces yo me quedé como, ok, ok, la señora de Moreno, y así sigue, Pita, tu tranquilidad, es lo primero, pero sí Rosa, aparte, no sé, me quedé, ya ves, mira, todos los problemas, es un desgaste, es, es, muchas personas no pueden ni dormir, me acordé de alguien, saludos, aquella persona de allá, de, de por allá, no quiero decir nombres, de tanto que están peleando en las redes, porque mucho se les ha hecho muy fácil, en vez de hacer videos a menos, o cotorreando, o lo que sea, están peleando, y no se cansan, y aunque uno no los nombre, aunque uno no los pele, ahí están, jode, y jode, y jode, y para uno estarles contestando, o sea, uno se pone al mismo nivel, les da mucha importancia, yo no, yo no, entonces dije, ay no, no, que flojera, que flojera, entonces es mejor retirarse, o ver otros canales, entonces, pero, pero, Rosa tenemos que platicar, tenemos que platicar, después nos echamos una llamadita, y platicamos, claro que sí, Madel, yo te saludo a mi mujer, saludos hasta el paso, Liz G, si me extrañaste, mija, ok, Astrid, voy a leer el tuyo, Astrid es la que estaba platicando ahorita, que me ha sacado mucho de onda, esta muchacha, una muchacha muy jovencita, que canta muy bonito, es correcto, un vidente te dice de todo, por eso hay que tener prudencia al hablar, porque luego si asustamos a la gente, pero mija, hay veces, mira, ok, han salido muchos, ahorita que está Astrid, aquí vamos a hablar de eso, han salido muchos que dicen, oh Jenny, se me metió Jenny, y me dijo, que le dieron un mensaje a chiquis, que chiquis, que lo que pasó, que aquello, el otro, y el video, aquel, y ella, todo eso se ha hablado, en las redes, todo eso se ha dicho, oh, o Jenny dice, que es un niño, que aquello, esto otro, cosas que ya se han hablado, o hay una persona, que echa las cartas, que tampoco quiero nombrarla, ella repite, todo lo que se dice, en las redes, entonces, no, yo no creo, Astrid, en serio, tú si me has sacado de onda, tú si me has, ya estamos Rosa, ya estamos, tú si me has sacado de onda, Astrid, sigan a Astrid Ortiz, sigan, mija, pon tú, pues como, mija, no sé, hay veces me siento tan mal, porque Astrid es, las personas que no lo conozcan, es una persona, que no mira, entonces, se me hace muy difícil decirle, mija, escribe esto, pon esto, ella tiene sus propias aplicaciones, y todo, para estar chateando acá con nosotros, para ponernos comentarios, pero, para que pusiera alguien, o tú mija, no sé, alguien, no sé ni cómo decírtelo, tu canal, para que te sigan, para que te sigan, mija, que se te contacten, pero Astrid, si es, es canijilla, saca unas cosas, canijilla, en el buen sentido de la palabra, Irma, ¿por qué llegaste tarde, Irma Jiménez? Tía Pita, llegué tarde, peré la repetición en su video, saludos hasta, mija, saludos hasta la ciudad de los vientos, hasta Chicago, Pati, tía, nos encanta, Pati, Pati Vlogs, tía, nos encanta su plática, de lo bueno poco, tía, pues, así no los harto, mija, Rosali, saludotes hasta San Antonio, thank you for your like, ya me puso like, dice, sí, lo urdes, vieras como sufrí, de que murió la Gilbertona, te es cierto, en este mes y medio, verdad, también, sí, 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 a mí me encantaba, me encantaba por directo, me encantaba por todo, por la forma en que le valía y hablaba y decía, sí, me encantaba, Coco Núñez dice, por favor, antes de irnos, regálenos su lindo like, es gratis, a Caleb Padilla, de qué se trata el video directo, si me responden, te doy like, mira, no es por el like o por lo que no, aquí hablamos de todo, estamos hablando de, de la casa de los famosos, estamos hablando de diferentes chismes, de diferentes cosas, le tengo que decir chisme, Heréndida, hola, cómo estás, Heréndida, ¿Ya hizo el mes, Lourdes? Wow, muy triste, muy, muy triste, muy triste. Astrid, y pues por mí sí, pero yo no sé si esa información sepa públicamente, es a lo que me refiero con la prudencia al hablar, mija, muchas personas deben de estar listas, muchas no están, cuando una persona que en verdad sí sabe o sí tiene esos dones, debe de estar preparada para lo que le vas a decir, entonces si te buscan, muchas no se, no se pueden quedar calladas, eso me han dicho, si tenemos que decirle de alguna muerte o de algún pariente o de su muerte, de ella, de esa misma persona, lo tenemos que decir, entonces cuando uno busca a un vidente creíble, hay que estar preparado, gracias por sus corazoncitos, ¿Quién me está poniendo corazoncitos? Muchas gracias, gracias Alondra, tú muy bien, Mariana Monroy, hola, tía hermosa, saludos, ¿qué opina de la mala campaña contra Lupe? ¿Tendrá algo que ver el hermano? No, no, no creo, la verdad no, ya se los están comparando, o sea, son muchas cosas, cada quien es cada quien, no, no creo, quiero pensar que no, 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 muchas gracias por estar acá conmigo, por acompañarme, voy a tratar de estar con ustedes en unos 3, 4 días, se los prometo, permiso, muchas gracias por sus corazones, que hermoso se ven, muchos corazoncitos, muchas gracias, muchas gracias, los quiero mucho, muchísimas gracias a las personas que me encuentran en la calle, que me saludan, que con mucha pena, me tomo la foto con ustedes, y ya ven, los saludo cuando me dan su nombre, muchísimas gracias a las personas que me mandan mensajes, que me mandan textos, que me llaman, que están pendientes de mí, muchísimas gracias a mis moderadoras, a mis moderadores, hermosos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá, si me pasé algún comentario y no los saludé, pónganmelo abajo del video, pónganmelo acá, y yo los voy a saludar, los quiero mucho, los quiero muchísimo, Mariana Monroy, saludotes, bendiciones para ti también, Mica, y estoy en unos días con ustedes, ya no me voy a, se los prometo, se los prometo que ya no me voy, a tardar tanto tiempo, muchísimas gracias, los quiero mucho, bendiciones, besotes, saludotes, hasta Santa Ana, Carmen Morales, besos, cuídense, cuídense mucho, ¡Gracias!